¡Suscríbete al canal! 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 así yo cuando lo grabo una vez ni me verga como quede si la mera me vengo dando cuenta que tengo que checar como vaya a quedar y que tengo que poner solo partes graciosas o chicas tengo que grabar varias veces pero le dedico como de 3 a 4 horas de 3 a 5 horas le dedico entonces en el video de preguntas y respuestas tienes que tomar tiempo pues le debes de cortar las partes donde están los comentarios y ponerle y responder una cada uno y que no se equivoquen mirar a su madre y volver a grabar otra vez y que es visto por hacer youtuber mira carna yo ya había hecho videos anteriormente de la congabuinda y hice un chino de videos pero no lo se dijo y pasamos a subir gameplays me inspiró ahorita voy a contestar algo porque me viene una pregunta mucho mas chingones y mucho mas homosexuales donde si voy a decir porque y toda la onda perdón solo que respondí esta pregunta perdón a mi amigo carnal salud y un beso en el chimuelo vamos con la siguiente pregunta que me paguen carnal es todo youtuber que quieres ser no mentira bueno también ser conocido un poquito y que me paguen un poquito a su madre jejeje aggio un saludo un abrazo desde cuantos videos a web xd la primera vez que vi a web fue un videito y ya no me acuerdo que video pero me acuerdo que este wey tenía 220 mil o 200 mil dos por ahí me acuerdo que si si desde esa primera vez como el K.B.E.R. hace dos años creo que si hace dos años o un año hace un año y medio por ahí sí pero ahorita ya no lo veo porque no tengo tiempo y me da hueva ver sus videos perdón por si se me... no por eso sí 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 hace hace desde mil y todo estaba chido estaba chido pero ahora yo ya que no vamos con la siguiente pregunta Javier Romero Maniquieres una despensa del... así que ahora quedó mi arroz y mi frijol y mi litro de aceite a huevo puto un saludo para ti carnal también te sueles a guirre te gustan otros juegos con esta pregunta me dirán no que no se me digo como que otro tipo de juegos ya me explicó pero no puto y lo demás aparte dice que me gustan los juegos shooter, RPG y todo me gustan cualquier juego la neta carnal están chidos todos los juegos si me... o sea es un juego que juegue yo lo jugaría y... ya pues la chida me... ojo es un juego carnal, son chidos los juegos, son a dudas partidas David Flores a Quierre y que se te pases bien carnal Herbey Garza ¿por qué te metes a los grupos privados y hacer spam eh? es tu pregunta de Herbey Garza carnal mira que voy a responder yo porque quiero y porque puedo carnal ohhhh pincho malo carnal jejeje bueno vamos con la siguiente pregunta David Murillo hola soy soft tuyo, oh gracias carnal, gracias ¿cuál es tu juego favorito? mi juego favorito es Black Ops 2 eeeh no por la campaña y todo eso más bueno si este... no estamos por eso fue porque trae modo zombie como me encanta Black Ops 2 por el modo zombie está muy chingonísimo la mera neta como me emocioné más con el mapa, hoy y todo Llega o Cueva ¿te gusta la panocha total? si me gusta la panocha total y más la de tu mamá y de tu hermana ohhhhhhh ajo se la siguiente pregunta Exxon Scar ¿que es lo más raro que te has pasado? raro raro así como que te dirés raro 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 mmmm ahh estaba una vez en el baño cagando cagando soy la pinche valverga en un baño de urrera y una vez estaba con mi celular así cagando y de repente se asoma un batón por abajo y me guiña el ojo y me limpio rápido y me voy al baño ahí sin la mano de los mandos, eso es lo más raro que me haya pasado ganando en un gallego para que aquí me escuchar es alberto nolasco hernández porque el 99 mira el 99 te voy a decir por qué el 99 es mi fecha de nacimiento 1999 y yo la quise poner así porque yo soy pro yo soy todo yo me llamo chima y porque quiero y porque puedo y luego andrade nolasco si tuviera cinco deseos que pedirías dinero super poderes de super saiyagin ninguna de mis abridas tenga ninguna enfermedad los penes peduría 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 más dinero no vale 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 nada más yo puro pentejado Cristian Loza Hernández, si te dijera que si dejas morir a tu mamá o matar a cinco niños ¿qué dirías? Morir a mi mamá Dejar morir, no no me diras ¿cómo te llamas? De matar a cinco niños, ¿qué? Mataría a cinco niños. A lo valverg. Odio a los niños, a los bebés, a los bebés, eso odio, no me gusta. Un saludo para ti carnal. Igual tu, que qué pedo, matarías al niños o a tu mamá? vamos con el si quien se pregunta es de felix xd oye no 2xd cual seria la razon por la cual te haria gay cual seria la razon por la cual maria gay seria por un amigo que se llama albino yo le digo mauser yo maria gay yo soy muy amigo de el y el amigo no hombre no 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 si 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 maria bien gay por el no 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 si 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 bien gay si te daria el pito haria gay por el la neta y tu por quien te daria si carnal patricio veras que que herrera un saludo para ti carnal si 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 ah igual para el otro pregunta ah se me olvidó su que no hombre un saludo para ti si el mundo se destruyera y yo bajara del cielo y te dijera tienes que volver a crear el mundo con tu mamá osea que tiras sexo con tu mamá no ni merdas cabron merdas wey no mames es mi mamá wey que es no ni merdas wey hubiera puesto mínimo a la prima a la tia este de a la a la a la a la amiga no 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 wey no mames no este de no wey ademas iban a salir los bastos mongoles porque iban a hacer los mínimos bien y pues igualito y trato como no ni merdas no osea a tener bolitas de tómago carnal es un alumno para ti patrón ya me dice sasco mario nexo jafashi quisieras penne no ni merdas tu mamá quieres penne leonardo y zack leonardo rio fastido chema que yo tu hombre te inspiras en tu canal mira carna este de al principio como yo le dije que yo subía la windows el otro le presenta asi de no me acuerdo como su nombre el amigo perdon fue muy malo el nombre que se ya sabía pero el que me inspiro a hacer gameplays 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 fue el huevo asi la meta no creo porque dije la pregunta en el grupo de no, de grupos de mierda no, no si la neta el fue el primer youtuber que vi haciendo gameplay no, y le dije a la verdad no, la neta si, bien chido si, oye ya de ahi después de unos amigos de que, yo antes sabía si que pasaron de que pagaban en youtube unos amigos me dijeron oye chema no, asociate con una, con machinima o asociate de cualquier donde te paguen por hacer videos, y digo, a poco pagan hacer videos en youtube, si wey, no mames si va a ganar dinero, ah no, pues ahorita que me dieron, no, no dinero, no, pues yo quiero dinero a la verga jeje, alberto gol uuuur, jeje, oye porque te llamas así que recolino, jajaja se debe para ti alberto, mira chema, de, pues yo me llamo jose manuel, pero me pusieron desde chiquito chema, y mi nombre iba a estar como chema que hacía roble antes de subir gameplays, pero lo cambié a chema 99 porque me gusta más chema 99 y más bonito un primo, que se llama extra, ese vato hacía gameplays conmigo anteriormente, pero ahorita ya no hace gameplays pues, si, él me dice no, ponte chema 99, así bien chido iba a ser chema 99 pero sin el 3 ahora, pues yo lo más dije, que es el 3 así más bonito bueno, eso no sé si se aclaró tu pregunta un saludo, alberto golgo alexis ruben cabeza de mazapán puedo hacer la última pregunta si es así porque decidiste crear tu canal mandame saludos un saludo para ti si, si te digo decidiste, no, solo fue estaba en 3 de primaria y desde ahí lo tenía en mi canal sin 6 de primaria y de ahí creé que comencé a hacer videos porque una vez que le metieron a hacer un video así de videos en los económicos, ese fue el primer video que subí a mi canal y ahí, pero después de unos dos meses creé el canal y de ahí lo subí y dije, ah no, no me quería hacer famoso así haciendo los windows pero, ya estoy ok y ya, pues ya me quedé haciendo gameplays y ya eso fue porque decidí por la escuela este porque me acabamos de olvidar y me gustó hacer videos con los windows igual pero no subí hice como 20 videos con los windows y nada más subí como 3 y y ya porque con internet estaba super lentísimo 8 horas por subir un video de 50 megas carnal ahorita un video de 250 megas de media hora carnal, no mames bueno esta es la última pregunta bueno un saludo para todos preguntas me demore 16 minutos con 2 segundos bueno 12 14 segundos ya 15 16 espero que les haya gustado este gameplay si no les gustó denle like de nuevo a las chingas de su madre espero que tienen espero que se suscriban a mi canal si llegar a 300 suscriptores porque haré un especial super chingonsisimo llegan a 300 suscriptores así bien pitudo si y toda la la verga de perro no perdón por las palabras o las groserías no ya quiero dejar de decir groserías pero ya es natural aquí diciendo en youtube en persona no digo groserías pero en youtube en youtube si 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 digo groserías pero es lo que quiero dejar de intentar decir o si no dígame si esta bueno decir lo que quieras para ustedes así es y ya pues subiré gameplays mmm si quedo bien mamado ah le enseñare un video así donde quedo donde tengo una foto mía donde quedé bien mamado asi bien pitudation y nos vemos a la proxima carnales y y y y